Oye, oye, esto es pa' ti, cachá, cachí, caridad, afínca de mi rubia, que te canta, es que tú sabes. Cómo me gustan tus manos cuando tocas mi barriguita, cómo me gusta tu fuego que me prende y no me apaga, tú sabes llenar la copa y no de malos momentos, yo hablo de cosquillita, ¿qué haces en mi barriguita?